Ya veis la importancia del problema. Hijos, no os puedo seguir manteniendo. ¡Más alto! ¡Que ya no os puedo seguir manteniendo, hijos! Dios nos ha bendecido tanto que no os puedo seguir alimentando. ¿No te la podías haber cortado? Eso no es tan fácil, Nigel. Dios lo sabe todo. No le habríamos engañado con ese truco. Lo que nos hacemos a nosotros, se lo hacemos a él. ¿No podías haberla perdido en un accidente? ¡Sí, sí, sí! Escuchad, hijos, sé que queréis ayudarme, pero creedme. Lo he pensado detenidamente y ya está decidido. Serviréis todos para experimentos científicos. ¡Oh, no! Pero mira a esos malditos católicos, llenando el maldito mundo de maldita gente que no pueden alimentar. ¿Qué somos nosotros? Protestantes y a mucha honra. ¿Y por qué tienen ellos tantísimos hijos? Pues porque cada vez que tienen relaciones sexuales tienen que tener un hijo. Nosotros hacemos lo mismo, Harry. ¿Qué insinúas? Que nosotros tenemos dos hijos y hemos tenido dos veces relaciones sexuales. Eso no tiene nada que ver. Nosotros podemos hacerlo cuando queramos. ¿En serio? Claro. Es más, debido a que no creemos en la palabrería papista, nosotros podemos tomar precauciones. ¿Te refieres a cerrar la puerta? No, no. Me refiero a que por ser miembros de la iglesia protestante reformada que desafió con éxito el autocrático poder del papado en el siglo XVI, nosotros podemos utilizar unas cosas de goma para evitar eso. ¿A qué te refieres? ¿A que si quisiera yo podría tener relaciones sexuales contigo? ¡Oh, sí, Harry! ¿Y a que poniéndome una funda de goma en el pene podría estar absolutamente seguro de que al eyacular tú no te quedarías embarazada? ¡Oh! En eso consiste ser protestante. Eso es la iglesia para mí. Eso es la iglesia para cualquiera que respete al individuo y el derecho del individuo a decidir por sí mismo o misma. Cuando Martín Lutero clavó su protesta en la puerta de la iglesia en 1517, tal vez no fuera consciente del significado de lo que estaba haciendo, pero 400 años más tarde, y gracias a él, querida, yo puedo ponerme lo que me dé la gana en mi pilila. Y el protestantismo no se limita al simple condón o no puedo usar preservativos que hacen cosquillas. ¿El qué? Preservativos que hacen cosquillas, que rascan, que muerden, que no están diseñados solo para proteger, sino también para intensificar la estimulación de la unión sexual. ¿Tienes una? Que si tengo, pues no. Pero si quiero, puedo ir siempre que lo desee a la tienda de Harry con la cabeza muy alta y pedirle con voz firme y segura, Harry, quiero que me vendas en el acto un condón y hoy quiero uno que haga cosquillas, y eso porque soy protestante. ¿Y por qué no lo haces? Pero ellos, ellos no pueden, porque su iglesia nunca dio el gran salto de la Edad Media ni de la dominación de la supremacía episcopal extranjera. Pero a pesar de los intentos de los protestantes para impulsar la idea del sexo por placer, los niños continúan multiplicándose por todas partes. ¡Gracias!